¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cura que me hace sin nadar Eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Que por ella moría eso bien lo sabe Dios Que ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La moza de mi amor No, 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 no Gracias.